Se que me tienen de más, que no quieren saber de mí Que tengo lo mío, oh, oh, y a nadie les salgo a pedir Y tú sé cuál es el problema, que se pusieron pa' mí Pero a mí ya me da lo mismo, la envidia no la deja ser feliz Que me den banda, que lo que yo tengo no es suyo Que me den banda, que lo mío yo me lo gane Que me den banda, que lo trabaje y lo sude Que me suelte, que me suelte, que me suelte conmigo, no Que me den banda